Te invito a nuestro curso para examen WAP EGA 1 nivel licenciatura y estudia en la plataforma mejorando tus habilidades con el simulador. Contamos con las cuatro áreas. Más información en la tarjeta y al final de este tutorial. Vamos a ver algunos ejercicios de la guía de admisión de ciencias naturales y de la salud de la WAP EGA 1 nivel licenciatura. En este ejercicio nos menciona este elemento, cuyo símbolo es el Zn, en este caso sería el zinc, tiene número atómico de 30 y 65 de masa atómica. De aquí nos preguntan cuál de las siguientes, digamos, incisos muestra el número de sus partículas subatómicas. Y tenemos aquí 65 protones con 30 electrones, 30 protones, 35 neutrones, etc. Entonces, ¿qué necesitamos conocer aquí? Bueno, necesitas reconocer que el número Z, que es el número atómico, te va a representar siempre el igual número de protones. Y si se trata de un átomo eléctricamente neutro, es decir, que tenga misma cantidad de protones y misma cantidad de electrones, entonces también se referirá a los electrones. Mientras que el número de masa atómica, denominado como A, que es la masa que se encuentra en el átomo más precisamente en el núcleo, te va a cuantificar el número de protones, así, más lo que viene siendo el número de neutrones. Algo así, número de neutrones. Por lo tanto, el número de protones, como es igual al número, en este caso atómico, podemos sustituirlo aquí en la foto. Entonces, vamos a utilizar estas dos fórmulas para descubrir qué sucede en esta situación. Si me dice que el número atómico es de 30, que es Z, significa que protones entonces tendremos 30. Si no nos especifican que es un isótopo, es decir, que el átomo es perfectamente neutro, entonces los electrones también serán 30. Ahora, viene el número atómico que tenemos aquí y podemos despejar neutrones. Si nosotros despejamos los neutrones, nos queda así, nos queda A menos Z. Entonces, la cantidad de neutrones será la masa atómica, que es 65, menos Z, que me lo dieron aquí, que es 30. Y si te das cuenta, entonces los neutrones serían 35, haciendo la resta. Entonces, tenemos este dato para partícula subatómica, este dato aquí también y este dato aquí. Con esto ahora sí podemos identificar cuál sería la respuesta correcta a esta situación. Tenemos que son neutrones 35, tenemos esta opción y esta, y protones y electrones 30. Aquí está. Entonces, esta sería nuestra respuesta correcta. Algunas preguntas del examen. ¿Necesitas tener cierto conocimiento, ya sea en el dominio de la tabla periódica, o tener ciertas bases fundamentales de los elementos? Por ejemplo, nos dice, estos dos elementos, nitrógeno y fósforo, no conducen la corriente ni el calor. Entonces, este dato es importante y más o menos, si ubicas nitrógeno y fósforo, sabrás que están desplazados a la parte derecha de la tabla. Y me dicen, el grupo al que pertenecen se denomina, y bueno, para esto cabe mencionar cómo está más o menos estructurada la tabla periódica. Básicamente viene así. Y acá todavía hay otro grupo. Y bueno, lo que tenemos es la siguiente distribución usualmente. A excepción del hidrógeno, que es el primero, aparece algo así. Este aquí, la mayoría de estos son metales. La mayoría de los que están aquí son los tipos no metales. Tenemos aquí una pequeña franja de elementos que vienen por aquí, los cuales se les denomina casi metales. Estos de aquí, digamos que están entre los dos. Y luego tenemos los alcalinotérreos que andan por acá abajo. Por lo tanto, si nosotros vemos que no conducen ni corriente ni el calor, muy precisamente estarán desplazados del lado derecho, tal como lo recordamos, el nitrógeno y el fósforo. Por lo tanto, serán no metales, ya que los metales tienen la particularidad de que sí conducen corriente y el calor. Por lo tanto, entonces, el inciso A sería la opción correcta. En el siguiente ejercicio, no copié todo el enunciado, pero nos muestra los siguientes elementos y nos pregunta, nos dice, uno de estos elementos químicos cuenta con la mayor afinidad electrónica, aluminio, fósforo, cloro o arsénico, y nos da el número atómico respectivamente para cada uno. Nos pregunta indicar cuál es dicho elemento. Dicho elemento que presenta mayor afinidad electrónica no es más que una mayor capacidad de poder hacer enlaces de manera simple. Entonces, a eso se le llama como la electronegatividad del elemento. Lo que vamos a hacer es únicamente ubicarlo en la tabla periódica, la manera más fácil. El que se encuentre más a la derecha será el elemento que presente mayor electronegatividad. Vemos que el aluminio está desplazado aquí, se encuentra, perdón, está acá, de este lado, en el grupo 3, en el grupo que está aquí, 3A. Luego vendría siendo el fósforo y el arsénico que se encuentra en el mismo grupo, que es el 5. Finalmente, hasta el 7, encontramos el cloro. Por lo tanto, el cloro está más cargado hacia la derecha, va a presentar mayor electronegatividad. Entonces, señalamos al inciso B como la respuesta correcta. En la plataforma de Profesor Particular, contamos con una herramienta muy útil que te ayudará a mejorar tus habilidades y prepararte mejor de cara a tu examen de admisión, universidad o preparatoria. Dicha herramienta se trata de una video guía con simulador para examen de admisión. Al obtener este beneficio y acceder a la plataforma, tendrás lo siguiente. De forma general, en la pantalla de inicio de tu acceso encuentras temario de videos, descargas, ejercicios, simulador de ejercicios y también simulador de exámenes. En el temario te encontrarás los video tutoriales referentes a la materia o a los temas referentes a tu prueba de examen de admisión. Dale clic en cada uno de los temas y te llevará a una ventana para estudiar dicha lección. En la sección de descargas encontrarás todas las guías, documentos en PDF y libros útiles que te ayudan a tu estudio referente. Puedes descargarlos en tu computadora o en tu teléfono. En el simulador de ejercicios con retroalimentación es una sección donde estudias por materia y te va presentando diversos ejercicios donde puedes responderlos a tu ritmo, pero también te muestran, en caso de que no puedas hacerlo, retroalimentación en video de cómo se resolvería dicho ejercicio. Finalmente cuentas con la sección de exámenes de simulacro en la cual te muestran una simulación de examen, incluso algunas requeridas por tiempo para que puedas darle solución a la prueba y estrés lo más entrenado posible. No te pierdas esta herramienta tan útil para mejorar todas tus habilidades y tener un éxito asegurado en tu próximo examen de ingreso a la universidad o preparatoria. Compra tu código de acceso que van desde $350 hasta $550 a las universidades o preparatorias